Llipper Pesino de esta sierra Llipper House Están pollitos, ¿eh? y acá está el otro mira ¡Pesino! Están pollitos, están recogidos de estos híperas Pesino Cresta Sierra Mamá, que a usted le gusta Cresta Sierra pero es este pollito Mamá, que a usted le gusta Cresta Sierra Mamá, que está el liviano Ha de pesado un 2.200 Esto ya se lo pese, el primero pesa 2.580 y el otro el que está allá ya está en dejándolo Ese pesa 2.6 Este es 2.580 y aquel 2.6 Ahorita le voy a agarrar a otro ¡Pesino! 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 ¡Pesino!